Hola chicos, bienvenidos a mi canal Los Juegos de Marques En el vídeo de hoy le voy a comprar un regalo a Valeria Si quieres ver qué le compro, quedaros conmigo dentro del vídeo Si tú todavía no estás suscrito, rápido, suscríbete Hola Marcos, ya hemos llegado, ¿no? ¿Qué te vas a poner la mascarilla de revés? ¿No te gustan los dibujitos de la mascarilla nueva que te he comprado? Oye, una pregunta que tengo, antes de ponerte la mascarilla ¿Te habrás traído dinero para regalo para tu novia, no? ¿Seguro? Venga, pues vamos ¡Hola! ¡Qué suerte! Venga, ¿ya sabes lo que le va a comprar? Bueno, todavía no porque tiene que haber un montón de cosas, ¿no? Marcos ¿Qué te pasa? Porque no me hace caso ¿Eh? ¿Estás pensando? ¿A dónde vamos a ir a comprar, Teddy? Venga, vamos ¿Para cojo una cesta? ¿Para cojo una cesta? ¿Tú no sabes lo que yo acabo de ver, Marcos? ¿Qué? ¿Una cesta o un gorro, Marcos? Un gorro Mira todo lo que hay aquí, Marcos, mira Mira, ahí está Paula y Lucía Vamos a dar una vuelta Por ahí, a ver si encontramos algo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Marcos? ¿Por qué ha dicho mamá? Mira, aquí está todo lo de carnavales Pero todavía no es carnaval, ¿verdad? ¿Has visto algo que te guste? Bueno, acá vamos adentrar, ¿no? Vamos a buscar algo, venga ¡Huala! Mira qué pedazo de paquete de gusanito Mira, Marcos ¡Huala! Me parece que eso me voy a llevar yo para mí, ¿eh? Vale Mamá, vamos a buscar a ver si vemos algo Venga, vamos a buscar A ver si encuentras algo que te guste Pero, ¿tú tienes algo pensado, Marcos? Por aquí, por aquí, por este casillo ¿Tú tienes algo pensado? Sí A ver, ¿qué tienes pensado tú que le puedes mandar? No sé ¿No lo sabes? ¿No te ocurre nada? No, no sé ¿Eh? ¿Qué es que no ocurre nada? ¿No te ocurre nada, Marcos? No ¿No ves nada que te guste? Mira tú, ¿qué ves? ¿Qué es lo que está más raro? Ah, lo he decorado Yo creo que es para el sespe o algo Es como una decoración para el sespe Venga, vamos A ver Mira, un corazón ¿Ahí? Mira Mira ahí Un corazón Un corazón De adorno Pero eso no es para su edad ¿A qué no? Vamos a mirar la parte De las decoraciones De la decoración De San Valentín Vale Venga, vamos Ya estamos aquí ¿Verdad? Aquí sí que hay más cositas ¿Sí? A ver, enséñame qué cosas hay por aquí que te gustan a ti A ver ¿Qué te gustan? Mira, mira, mira todas las cosas que hay ¿Qué te gustan? A ver, la que te guste y ahí abajo Por abajo A ver, agállate Ven A ver qué ve por aquí ¿Qué ve? Osos A ver, me los enseñas A ver Ay Ay Esos son dos ositos Qué bonitos ¿Te gustan esos dos ositos? A ver ¿Qué más modo le va ahí de osito? No A ver Ay Ese me gusta blanco, Marco ¿Tú sabes cuál me gusta a mí? ¿Aquí el marrón? El marrón A ver No, el otro marrón El otro Ese A ver Ay Qué bonito ¿Qué pones? I love you Te quiero Te quiero a ti Qué bonito ¿Te gusta ese? Sí ¿O te gusta otro? Me gusta Mira, has visto el elefante, Marco Mira, este elefante Qué chuli ¿Ese tiene algún mensaje? ¿Ese elefante? ¿Eh? No No Solo tiene La trompa y la cola de un corazón Oh ¿Ya ves la trompa? Qué chuli Pero vamos a buscar otras cosas Ya sé qué compra Ya sabe qué compra Pero no lo digas No lo digas No lo digas No lo digas Porque todavía no nos vamos a decir ¿A que no? Venga, vamos a seguir buscando más cosas Y elegimos, ¿vale? Vale Vamos Chicos Ya he decidido Qué comprar Así que Vamos a pagar Venga, vamos a pagar, Marco No enseñe la cesta No enseñe la cesta Que no se puede ver Vale No se puede ver lo que es, ¿vale? Pues una sorpresa Venga, vamos Bueno chicos, ya he pagado Y ahora me voy a la casa A volver el regalo de Valeria Y lo vamos a enviar por correo ¿A que sí, Marcos? Venga, pues vamos para casa Corre Oye, un momento Que digo yo ¿Y tendrás papel de regalo? ¿Sí? Sí ¿Y de qué color? No sé ¿No lo sabes? De rojo Sí, hay papel de regalo de color rojo en casa Venga, vamos Venga, vamos Corre Oye ¿Y tú no sabes la dirección de Valeria? Se la pedimos a Elizabeth, ¿no? Venga, vamos Bueno, ya estamos en casa Y Marcos, mirad Lo que ha cogido Ha cogido este papel rojo Para envuelven el regalo Y hemos llenado dos globos ¿De qué, Marcos? De corazón Dos globos de corazón Mira Ay, qué bonito ¿Tú crees que le va a gustar a Valeria? ¿Sí? Bueno, tenemos que decir Que no os vamos a decir Lo que le ha comprado ¿A que no, Marcos? No Porque lo podéis ver En el canal de Doble Twin Dentro de unos días ¿A que sí? Así que están muy atentos Porque Marcos También va a recibir un regadito Marcos no lo sabía ¿Vos? Bueno En el canal de High Family Muy pronto, muy pronto Vamos a subir un vídeo Donde Marcos recibe Un regalo de Valeria Que está Oh my God Está precioso ¿No es así, Marcos? Sí ¿A que te gustan un montón? Bueno, pues si queréis ver Lo que Valeria Le manda a Marcos Tenéis que ver Dentro de muy poquito Está pendiente Al canal de High Family ¿Vale? Sí Y si queréis ver Lo que Marcos le ha comprado A Valeria Tenéis que ir corriendo Dentro de unos días Tenéis que estar pendiente también Al canal de Doble Twin ¿A que sí? Pues bueno Nosotros nos vamos a quedar aquí Envolviendo el regalo Y vamos a ponerlo En una cajita Vamos a enviarlo Por correo Para que le llegue Antes de tiempo ¿No? Sí Y así que nos vamos a despedir Para poderlo terminar todo ¿Vale? Venga Pues despedite Marcos Y bueno chicos Hasta aquí El video de hoy Si os ha gustado Dan like Suscribiros Y activar la campanita Adiós Hasta el próximo video Muchos besos ¡Muah! Chau.